Esta no, esta si, esta no, esta si, esta no Esta no, esta si, esta no Esta si, esta no El gatito tuyo te perdió por inteligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama, te voy a dar la permanencia Baby la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tu eres mi droga esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tu eres mi droga esta noche no le bajes Esta no, esta si, esta no Esta si, esta no Esta no, esta si, esta no No, no, es así, sí, sí, sí. Cochinola, ya tú sabes, cochineando. DJ Nelson, Rafi Mercenario, Coyote. Después de el vio de aquel vacilón, mañana Mercenario hasta hay otro rumbo. Le dicen vamos, llámate al combo, que esta noche nos vamos pa' flow. Vamos a cochinear, sígueme pa' flow, vamos a cochinear. Ya me dije Nelson, voy a cochinear. Cochame el celario, voy a cochinear, voy a cochinear. Vamos a cochinear, sígueme pa' flow, voy a cochinear. Ya me dije Nelson, voy a cochinear. Cochame el celario, voy a cochinear, voy a cochinear. Pachiniar, 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 pachiniar Pachinola, tanto sabe, pachiniando DJ Nelson, la primera escenario Pachiniar, pachiniar, pachiniar Pachiniar, 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 pachini Gracias por ver el video.